No estamos solos, dile, no estamos solos Mi vida está llena de ti Vamos Guatemala Mi vida Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Dígalo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y cual agua fresca que inunda mi ser Como un río Y es como un río Y que baña mi alma Sí Señor Y es tu presencia que me hace vivir Que mi vida está llena de ti ¿Cómo dice? Mi vida está llena de ti Cántelo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Ahora diga conmigo mi familia Mi familia está llena de ti Que bonito Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Yo sé que estás en mí Yo sé que estás en mí Como un río que baña mi alma Y es como un río Y que baña mi alma Y cual agua fresca que inunda mi ser Como un río que baña que va Y es como un río Y que baña mi alma Tu presencia Señor Y es tu presencia que me hace vivir Y declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor En Josué 1.5 No te dejaré Y no te desampararé Entiendo y lo siento Que no estoy solo Siempre estás conmigo ¿Alguien puede decir amén? ¡Vámonos! Mi vida está llena de ti Hola mi vida Mi vida está llena de ti Mi vida, mi vida Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti Y la tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Y en los momentos más difíciles Siempre tengo que decirlo Yo sé que estás en mí Amén, amén Amén, amé, amén, amén Amén